De vuelta a una función trigonométrica para aproximar coseno de 92 grados y me lo dan en grados, así que lo voy a tener que pasar sí o sí a radianes. O sea que el valor de x es el correspondiente a 92 grados. Si 180 grados son pi radianes, 92 grados serán x y x es 92 por pi sobre 180. O sea 46 si simplifico pi sobre 90. Muy bien, 46 pi sobre 90. ¿Y alrededor de qué punto? ¿Puedo hacerlo alrededor de x igual a cero? Yo diría que no estoy en un entorno de cero si tengo acá 92 grados. Estoy más en un entorno de pi sobre 2 que de cero. O sea que mi x cero sería el equivalente de 90 grados, pero en radianes. Pi sobre 2. Este es el valor de x, este es el valor de x cero. La función f de x es coseno de x y me piden polinomio de orden 5. Así que con paciencia voy a hacer la derivada de esto hasta el orden 5 o 6. Porque me están pidiendo la cota del error. Empiezo. F de x es coseno de x. F prima de x menos seno de x. F segunda de x menos coseno de x. F tercera de x más seno de x. F cuarta de x, coseno de x positivo. F quinta de x menos seno de x. F sexta de x menos coseno de x. Hasta acá voy a necesitar para el desarrollo en serie. Y lo voy a hacer el cálculo de estas funciones en pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2, cero. Seno de pi sobre 2, uno. Con un menos adelante, menos uno. Coseno de pi sobre 2, cero. Seno de pi sobre 2, uno positivo. Coseno de pi sobre 2, cero. Seno de pi sobre 2, uno. Y con este menos, menos uno. Listo. Y ahora planteo. El polinomio de Taylor de orden 5 del coseno de x es alrededor de este valor. Sumatoria desde y igual a cero hasta 5 de la derivada de orden y evaluada en pi sobre 2. Eso es lo que tengo en la tabla, como siempre. Sobre, sobre factorial de y por x menos x, cero. A la y. Ojo, que ya no es cero. Acá. En el video anterior yo tenía un cero. Entonces me quedaban ciertas potencias. Ahora me van a quedar cosas parecidas. Van a ver. A pesar de que es coseno. Esto me queda así. La función vale cero. Sobre factorial de cero. Por x menos pi sobre 2 a la cero. Más. O menos uno. Vamos ahí. Menos uno sobre factorial de uno. Por x menos pi sobre 2 a la uno. Más cero por uno sobre 2 factorial. Vamos a poner así. Cero sobre 2 factorial por x menos pi sobre 2 al cuadrado. Más uno. Tres factorial por x menos pi sobre 2 a la tres. Ahora viene. Estoy con tres acá. Para la potencia cuatro. Cero. Más cero sobre 4 factorial. Por x menos pi sobre 2 a la cuatro. Menos uno. Sobre cinco factorial. Por x menos pi sobre 2 a la cinco. Elimino todos los términos que tienen. Como coeficiente un cero. Y me queda prolijito lindo esto. Vamos a ver si lo podemos escribir con otro color. Menos x menos pi sobre 2. Más un sexto de x menos pi sobre 2 al cubo. Menos uno sobre factorial de 5 es 120. Por x menos pi sobre 2 a la cinco. Ese sería el desarrollo del coseno. Si no me he equivocado. Está ahí. ¿Sí? Una pregunta. Estoy viendo si se ve bien en mi pantalla. Creo que se nota bien. La nitidez es suficiente como para ver los valores. ¿No era que el seno tenía exponentes impares como vimos en el video anterior? Uno, tres, cinco. Y el coseno era una función par. Y debía tener exponentes pares. Y debía tener exponentes pares. Buena pregunta esa. Eso es así si yo desarrollo alrededor de cero. Pero yo estoy desarrollando alrededor de pi sobre 2. Y ahí la cosa cambia. Y si los saltos de la trigonometría vienen en mi ayuda. Y yo empiezo a recordar la relación que hay entre ángulos complementarios. Voy a ver que esto que es la aproximación del coseno. En realidad corresponde a una aproximación del seno de x. Porque estoy hablando acá de un arco. Un ángulo. Que es x menos pi sobre 2. ¿Sí? Que es, digamos, un complementario cambiado de signo de x. O sea, no está mal esto que sea cubo. Y para los que están muy diestros con trigonometría. Van a ver que hay una relación entre el seno de un ángulo, coseno de un ángulo y el coseno del ángulo. Más o menos pi sobre 2. Y que se nota acá. Pero no me voy a meter ahora en eso. Voy a hacer el cálculo. Voy a hacer esta cuenta. El polinomio de Taylor de orden 5 para el coseno de 2 grados. Que era 46 sobre 90 pi. Es reemplazar acá todo por 46 sobre 90 pi. Esto no es algo complicado de hacer. No digo a mano, obviamente. Pero con la calculadora sale enseguida. Y eso me da negativo 0,034899496. ¿Bien? Y con la calculadora, yo lo tenía, pero lo hacemos. Coseno de 92 grados igual a 0,034996. ¿Le suena este valor? Ojo que este también me dio negativo con la calculadora. Es lo mismo que habíamos calculado, salvo el signo, en el video anterior. Lo mismo que para el seno de 2 grados. ¿Está? Eso está bien. Vamos a hacer ahora la cota del error. Y voy a usar esto. Cota del error. Y digo, es fe sexta, la derivada en un punto c, dividido factorial de 6, por x menos x0 a la 6. Porque llegué hasta el orden 5. Muy bien. Esto es menos el coseno de C. ¿Sí? Y C tiene que estar entre 90 y 92. Pero estoy hablando en grados. No, no. C tiene que estar entre pi sobre 2 y 46 pi sobre 90. ¿Sí? Lo que habíamos hecho acá. Por 46 pi sobre 90 menos pi sobre 2 a la sexta, dividido el factorial de 6. Y acá nuevamente, si yo busco un valor para el coseno, voy a hablar del valor absoluto del coseno, del menos se lo dejo afuera. El coseno, como el seno, están acotados entre menos 1 y 1. Entonces yo puedo poner tranquilamente un 1 y sé que voy a tener una buena cota. Alguien podría decir, ¿por qué ese galerazo sacar de la galera el 1 y ponerlo ahí? Porque si puedo poner un 1, puedo poner un 2, un 10 o un 100. Y no estaría mal. Serían cotas mayores, que siguen siendo cotas. Pero con 1 elijo una cota bastante ajustada y que sé que esto nunca va a ser mayor que la misma expresión teniendo un 1. En verdad, absoluto hablo de mayor, ¿no? Así que el coseno lo reemplazo por un 1. ¿Podría ser por 1,5, por 2, por 3, por el número que a mí se me ocurra mayor que 1? Seguro. Porque cualquier número mayor que 1 es cota del coseno. Pero ya no tiene sentido. Entonces, mi cota va a ser menos 1 sobre factorial de 6. Esta cuenta, que son pi sobre 90, creo que queda así, a la sexta. A ver. Sí, pi sobre 90 a la sexta. Y eso da lo mismo que nos había dado antes. 2,50 y algo por 10 a la menos 12. Son los mismos números, los mismos resultados que en el ejercicio anterior. Ojo que acá es negativo. Como la cota es negativa, quiere decir que me estoy aproximando por arriba. El error que estoy cometiendo es en exceso.